En realidad vamos a volver al Villa María Viviciente, estamos tratando de mostrar de todos los días algo más de lo que se ofrece. En este caso hemos ingresado al espacio a donde están los dinosaurios y nuestro coronista literalmente ha tenido una conversación con uno de ellos. Hola José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te noto un tanto mudo, José. José, ¿estás bien? ¿Por qué no me hablas, José? ¿Te pasa algo conmigo? ¿Estamos grabando? Bueno, aquí estamos con el dinosaurio José, un amigo, estamos en la medioteca. Más que nunca el Viviciente se vive y se siente en la ciudad de Villa María, hoy en la medioteca, y todo, todo el Viviciente lo sentís por UNITV. Básicamente muestra dinosaurios que son de la Patagonia Argentina, de Río Negro Neuquén, que son dos museos, uno que se encuentra en cada una de las provincias, y muestra, o sea que hay más dinosaurios aparte del Tironosaurio Rex, y muestra también. Tenemos ejemplares de cocodrilos y unas serpientes primitivos, muestran cómo cambian con el paso del tiempo al cocodrilo actual. ¿Cuáles son las primeras preguntas que le surgen a los chicos? Cuando entran, ven la muestra, vos le empezás a explicar de qué se trata cada uno de los dinosaurios, ¿qué es lo que ellos dicen? Preguntan. Si eso es un Tironosaurio Rex, y si hay un Velociraptor. Y después preguntan qué es lo que comen, dónde los encontraron, cómo los encontraron. Les reinteresa, y aparte veo que es de todas las edades, no solamente los nenes de 6 o 7 años, sino también más grande, de 11. Ven, vinieron a ver la muestra de Rasti, la de los dinos, y bueno, y la de los legos. ¿Les gusta a ellos? Sí, por supuesto. ¿Han participado el año pasado del viviciente o esta es la primera vez? Sí, no, no, el año pasado también estuvimos participando. ¿Cuál fue la experiencia del año pasado? No, es hermosa. ¿Qué es lo que le llamó la atención de los dinosaurios? A mí los huesos. A mí los huesos, para allá. Sí. La cabeza me untó. A mí me gustan los cocodrilos. ¿Y qué sabemos de los dinosaurios? ¿Qué más saben de los dinosaurios? ¿Están acá entre nosotros? ¿Dónde andan los dinosaurios? Ya murieron. Están muertos. Están muertos. Hace muchos años que están muertos. ¿Y era un hombre que coleccionó huesos? ¿Hace muchos años? Huesos. ¿Se murió por...? Sí, sí, aunque vino un meteorito. Los dinosaurios murieron porque había meteoritos y bocanes. Hice una persona con otro toro hueso y dinosaurio.